Iniciamos, damas y caballeros Bienvenidos a un día más molestando a Anita ¿Por qué te sientes mal, Anita? Le duele la pancita a Anita Anita Oye Bueno, mira lo que me trajo No, lo que me trajo es de ahí ¿En dónde? Allá ¿Esto es mi comida? Esto Ah, ¿del árabe? Sí Ah, buenísimo Gracias Bueno, vente Oye ¿Por qué? Voy a dejar la cámara aquí, hermano Aquí, mira Para que todos sean conscientes De cómo te molesto Oye No, no lo puedo dejar Ven Anita, vente ¿Qué ondita? ¿Cómo andan allá? ¿Eh? ¿Todo bien? Me encanta el título de este video en directo ¿Eh? Me encanta De mis favoritos Se llama Molestando Anita Que sepan que hoy fui a dejar Fui a comprar mi comida para la semana Porque soy una persona muy responsable Muy, muy, muy Responsable Así que compré Huevitos Miel Y yogurt Y nada más Anita, ven a tener el video en directo Anita Anita Me encantaría llegar y decirles Me encantaría Y yo sé Yo sé que un día va a llegar el día Que les diga Chicas, me tengo que ir a rasurar Así que Seguimos el video Seguimos el video después Me urge ir a rasurarme Porque no puedo más Con este bigote enorme Inmenso Que abarca todo Pero en el fondo Me da el corazón Saber que Es muy poco Muy poco probable Bueno, hola a todos Los que se están conectando ¿Qué transita? ¿Qué pa? ¿Todo bien? Yo estoy aquí a punto de cenar ¿Ok? ¿Quién cree que está cocinando? Y no solo eso Está lavando platos A ver Miren que bien No, estoy limpiendo esto Porque no tiene ningún plato limpio Para servirme una ensalada Así Así Porque alguien es una Que está aquí Mira, se me cayó No, no 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 ¿Se rompieron? Sí ¿Se rompieron? No 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 Porque Anita Cuéntanos Que te queremos aconsejar De la mejor manera Con un video directo En Facebook ¿Te parece que Mike Hizo una buena compra? No ¿Por qué no? Si compré huevito Porque no compraste Chico de carajo Pero compré miel De 30 pesos 30 pesos le vale 30 pesos le cuesta Miel Che ve la miel Che ve la miel Che ve la miel Che ve la miel Si Está lleno de cebolla Bueno No lo sabía ¿Qué? ¿Vas a la cara Nadie entonces? Bueno Oigan Voy a cenar Desgraciadamente No he podido Molestar Tanto Anita Porque Hoy está un poquito Triste Así que No es un buen día Para molestarle La compraste Allí en la esquina Si O sea Compré en En pata Pero es una nueva Que hay Bueno Les mando un beso enorme Y chicas Me urge ir a rasurarme Me urge No puedo más Así que Les mando un beso Y después de rasurarme Hablamos ¿Ok? Lo siento Lo siento Esto nos pasa A nosotros Los que tenemos Mucha barba Chao Chao Chao